Feliz cumpleaños a un amigo de Venezuela para Dani, feliz cumpleaños de hoy. ¡Feliz cumpleaños Dani! ¡Feliz cumpleaños Papi! ¡Dime tu equipo! ¡No, te vas a ver, yo le lo cuento! ¡Es un trencito! ¡Son tres participantes! ¡Primero en escenario de Mática Terror! ¡Juegos Cundres presenta! ¡Aquí sí se ríe! ¿Qué haces en la cloaca? Una tormenta me arrastró hasta aquí. ¿Hueles el circo, Georgie? ¡Ah! Tengo que volver a casa. Te irás sin tu bote. ¿No quieres perderlo, Georgie? Él te asesinaría. ¡Tenlo, Georgie! Efectos tres, ¿eh? ¡Efectos tres, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!